Música Bueno, tenemos la posibilidad de estar con DJ Lozano, por ahí uno dice DJ Lozano, en el caso de EA, un poco con lo que tiene que ver con este género, con lo que tiene que ver con la peatonal, con esto tan lindo que por ahí se propone, quizás uno maneja las situaciones que se puede hacer a la mañana, que se puede hacer a la tarde, pero lo importante es siempre tener esta posibilidad, y bueno, un poco hablar también de lo que hacen. Sí, bueno, ante todo gracias a ellos, a los administradores del evento que es Eugenio Acosta, con su señora, han hecho un laburo muy bueno, han armado toda una estética muy buena, musicalmente es otra propuesta distinta a lo que se viene viendo en Arroyito, poner otro estilo de música, que sería para cobertar con la monoclonía y hacer otra propuesta, eso sería lo bueno de esto, apostar a otra cosa, y bueno, la gente se tiene que empezar a adaptar a ciertos eventos, que es lo que ofrece la peatonal general a la gente, distintas sensaciones, no siempre una banda o un DJ, puede ser también mañana otro tipo de DJ, con otro estilo de género, y eso se va bien, pero la propuesta fue buena, para mí fue una oportunidad muy buena, y eso lo dijimos que no, y salió esto, y bueno, así llegamos, y creemos que salió dentro de todo bien. ¿Cómo, o sea, darle una denominación entre lo que significa el género, para que uno viene a estar en el ciudadano? Por ahí, bueno, en este caso lo dije, hay distintos, hay muchos géneros muy variados, pero en un país donde se consume todo. Bueno, en realidad se consume todo, y acá, en la parte de esta zona de Córdoba, está complicado para poner este tipo de música, pero lo que digo yo es que la música que ponemos es distinta, externa, un estilo de la música electrónica más caos, que va mezclado con cosas de disco, y voy subiendo un poquito para arriba, a bajar y crear distintos climas, y bueno, ver cómo lo entretomo, es muy difícil, no es fácil. Está atrás de Luis Paez, y sabe cómo es la movida, y ahora con esto de la propuesta de hacerlo en la tarde, está muy bueno, muy bueno, pero siempre con un recaudo, ¿no? siempre tratando de poner una música asimilable, que sea fácil de escuchar, y que la persona no sea un estorbo por el oído, no es cierto. Guillermo, en lo que hace, más allá de esta propuesta general y personal, ¿cómo está todo el tema que hace para ahí ustedes, no? Están en distintos lugares, fiestas, ¿cómo está el sitio? Está difícil, está difícil, porque hay pocos laburos para muchos DJs, y más que todo, los que compramos música, como en el caso de ahí se puede ver la cabatea, vienen un muchacho con un controlador y salen baratos, ponen música gratis, y a nosotros con un poquito laburos, pero tratamos, nosotros seguimos con, yo tengo sonido de CD, sonido de vinilo, voy exportando las distintas cosas, porque hay gente que escucha otro formato, con el formato que en su tiempo se usaba, como hablando de tocar, de antes, de volver a traer el vinilo, en este caso, es una idea, nunca se fue en realidad, pero viste, con la onda de los controladores, es como que nos quemó un poco a los DJs, porque trabajamos con el sonido más elaborado, trabajamos con el oído, no es cierto, y no con un sintero, con un botón, que se te va acomodando los tracks. Si, porque por ahí una plantea de que, bueno, lo tenemos a Luis acá, que es un paréntico de vinilo, lo sabemos, todos lo conocemos, también uno de los tradicionales DJs que hacen en la región, pero, el vinilo se supone que es un arte, no es un arte, es lo que lo que hacen, el vinilo te propone eso, no, que vos puedas poner el arte, que significa, combinar por ahí la música y la que después genera, expectativas, no es cierto. Si, o sea, lo que hacemos nosotros, tal vez no lo vemos como un arte, sino como la forma en la que trabajamos, la gente, ver la pista, o lo que se ve en el momento en el caso en la Petona, es difícil acá, Luis lo sabe, que estamos trabajando, no es cierto, y yo aproveche la propuesta de Eugenio, que fue muy buena, junto con Nati Alegrino, y apostar a otra cosa, hay un montón de cosas que no se pueden hacer por tiempo, o por que no pasan, pero bueno, es una puerta que se abre, para hacer otra cosa distinta, y a mi me encanta que me llame la Petona, porque es difícil, porque es difícil, porque es difícil, porque es difícil, que entre, vamos a San Martin, no es cierto, que es un lugar que con poca gente, mucha gente. Bueno, la verdad que, uno no tiene la posibilidad de conocerse, por eso, que conocemos yo, hace muchísimo tiempo, pero, lo lindo es que uno viene y puede cantar así, lo que usted hace, digo, por ahí, uno pone la idea, que uno ya tiene sus años, yo disfruto de todos los géneros, más o menos voy a saber cómo es uno, pero, esto es muy lindo, y la verdad que, el cacho es por seguirlo haciendo, digo, por ahí, lo que vos cambiabas le decís, uno no puede bajar los géneros. Para que la gente sepa, Fernando me conoce de chico, y él sabe que, hace muchos años que yo vengo apostando esto, él me vio crecer, y él sabe que yo le puse muchas fichas a esto, entonces, él le va a explicar los ejemplos, y te puede decirles que hace rato que la vengo remando, y bueno, vamos apostando a algo nuevo, nuevo para nosotros no, en realidad, pero para la gente sí. Y bueno, voy a seguir poniendo pilas, y yo tengo que ir fernando por haber estado acá conmigo, siempre, con la mejor realidad, así que... Lo único que hago para cerrar la nota, vamos a pasar de la música que... ¿Cómo ves la realidad de Dario Franco? Dario Franco para mí es, de los últimos tiempos, lo más grande que tú me invitamos, lo más grande, este año es igual que se nos dé la hace, y bueno, un saludo para los hinchas de Racing de Córdoba, que está muy lejos, vamos a volver, vamos a volver, hay dos cosas en este momento, se está produciendo con esta nota, en el caso de vos que trabajas con el vinilo, el rey del vinilo, ¿seguro? obvio, es vinencia, en el caso mío que trato medianamente por ahí de hacer notas, filmamos, qué sé yo, para mí, Luis es uno de los mejores de la provincia, digo, es un lujo para nosotros dos, tener a Luis del otro lado, Luis es un excelente DJ, no, evidentemente no tuve la oportunidad, y lo he convencido un montón de él, traté de convencerlo a poner música con él, no me acepto la propuesta, ojalá que en algún día se dé, y él sabe que tiene las bandas que hay, que puede venir, no hay ningún problema, estaría bueno, estaría bueno, como alguien dijo hace un ratito, organizar una noche, con dos DJs, pero no traer los DJs que por ahí vienen, los lugares que tienen los suyos, sino con los que son de aquí, los propios que tenemos, que hay muchos, todos los mejores, todos los van con una bota, muchas gracias, por favor, y gracias Luis, gracias Luisito, un rey maestro Luis, una foto, pero por favor, pero yo quiero una con vos, que te haya junto, amor, es foto no, es vídeo, es vídeo, ¡Gracias!